Bienvenidos a este Código Abierto Extra. El 16 de mayo pasado fue el Día Mundial de Internet. EZET y Linio, EZET como fabricante de antivirus y Linio como tienda en línea, se reunió con la prensa venezolana para explicarle los riesgos de comprar online. Ese día conversamos con Renato de Gubella, de EZET, y también con Alejandro Vera de Linio. Nos dijo cosas como esta. ¿Cuál es ahorita el verdadero dolor de cabeza para los programas antivirus? Bueno, la realidad es que existen muchas formas de ataques que están cada vez surgiendo, nuevas modalidades de ataque. Nuestros laboratorios nos permiten detectar que lo que se llaman las ATPs o los ataques dirigidos son quizás el camino de esos delincuentes en el futuro. Eventualmente porque analizan quizás el perfil de cada una de sus víctimas y pueden generar ataques mucho más ofuscados, mucho más orientados, buscando generar el mayor nivel de resultados dentro de sus posibilidades. Eso quizás es una de las dificultades claras que se nos afrontan como reto a todas las empresas de seguridad. Las soluciones antivirus basadas en detección por heurística avanzada permiten controlar y contrarrestar todos los ataques que quizás hoy no conocemos. Sin embargo, eso es una garantía que quizás nos puede estar cubriendo alrededor del 92% de las amenazas que podemos obtener. El resto de las amenazas siempre debemos trabajar de manera reactiva a poder controlarlas a través de unos datos de pieza. Hay una cosa, ¿qué tan paranoico debemos ser los usuarios de móvil con respecto a amenazas serias de virus en nuestro equipo? Básicamente, yo soy de los que creen que iOS, Android y en menor medida Windows Phone son todavía plataformas robustas en cuanto a seguridad. ¿Estoy aquí o acá? No, la realidad es que si quisiéramos comparar la cantidad de amenazas que podemos encontrar en dispositivos móviles, encontraríamos que teníamos una comparativa muy distinta o una realidad muy distinta a lo que vemos en el resto de los equipos de trabajo. Sin embargo, no quiere decir que estas son plataformas invulnerables o que estén protegidas y sobre todo de la mano de que muchas de las amenazas y muchos de los inconvenientes que hoy por hoy encontramos en los usuarios es que no es necesariamente la infección de sus equipos. También es el robo de información, lo que hablamos del robo de identidad, los cuales se pueden lograr sin tener que infectar los equipos, simplemente trabajando basado en ingeniería social, trabajando a través de técnicas de phishing, donde no necesariamente el equipo esté infectado e indistintamente de la plataforma que utilicemos, podemos ser víctimas de ese tipo de ataques. Uno asume el phishing como básicamente la típica trampa cuando te mandan el correo electrónico, que te digan, mete aquí sus datos en una página parecida a la que debería aparecer, a la que debería ser. ¿Hay otras variantes del phishing? Sí, dentro del phishing, de hecho, se ha ido abriendo una categorización para hablar de la vía por la cual recibimos ese ataque. Podemos estar hablando del phishing, digamos, tradicional, problema de alguna manera en el cual su mecanismo esencial de ataque son los correos electrónicos, pero hoy por hoy estamos comenzando a detectar ataques basados en mensajería de texto que tienen las mismas características, que buscan simplemente lograr enlazar a un usuario contra una página falsa. Incluso se ha llegado a ver técnicas de ataque basadas en los recursos de voz sobre IP. Entonces, eventualmente en distintas escalas, en distintos niveles de riesgo, pero son distintos mecanismos de ataque que están comenzando a surgir, que al final tienen como un objetivo similar. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta que la mayoría de los ataques en phishing hoy por hoy están de alguna manera relacionados a otras formas de ataque. Puede ser quizás esa es la manera de capturar para que el usuario, la víctima, pueda engancharse contra una página falsa. Y esa página falsa no necesariamente, de hecho siempre es una página falsa, de hecho pueden ser páginas legítimas que han sido comprometidas anteriormente y donde el delincuente sabe que una vez que ha llegado esa página se van a generar algún tipo de descargo o amenaza sobre esos equipos, puesto que ya la empresa o la página web ha sido comprometida. Para el usuario, ya no el usuario final, sino más bien para el webmaster, ¿qué hacer cuando te inyectan código malicioso que puede pasar en tu site? Bueno, esencialmente la inyección de los códigos maliciosos entre los sitios llegan principalmente por vulnerabilidades dentro del sistema, vulnerabilidades dentro de la red. Hay que tomar en cuenta que las vulnerabilidades llegan de distintas maneras o están disponibles en distintos mecanismos, en distintas opciones, en distintos elementos. Uno de ellos pueden ser las aplicaciones que utilizamos o los servicios que disponemos, puede ser incluso el sistema operativo que implementamos o incluso las aplicaciones como herramientas geofimáticas que podemos tener implementadas. Algo indispensable para un webmaster es tener todas estas herramientas y todos estos sistemas actualizados con las últimas firmas o últimos parches disponibles, porque esto eventualmente corrige todos los problemas vulnerables y permite darle un mayor nivel de seguridad. Otra de las cosas que puede ayudar a un webmaster a mantener tranquilidad sobre todo esto es realizar servicios de seguridad, que de hecho hoy también los ofrece, permitiendo justamente hacer un análisis de vulnerabilidades o un test de penetración que te permite reconocer si tu empresa puede llegar a ser víctima de una intrusión que te permita comprometer a tus servidores a través de un exploit o cualquier otra forma de ataque. ¿Cuál es el foco actual de SET en Latinoamérica? El foco de SET es diversificación. Ese es el tema central sobre el cual trabajamos. Diversificación para nosotros representa no solamente hoy por hoy ofrece soluciones antivirus o en general todas las soluciones que se pueden considerar anti-malware, sino trabajar en función de soluciones que pueden complementar otras capas de seguridad. Hablamos de soluciones de cifrado de información, hablamos de soluciones de respaldo de datos, hablamos de sistemas como doble factor de autenticación para el manejo de robos de credenciales y hablamos sobre todo de educación. Hoy por hoy se hacen grandes trabajos en materia de educación, no solamente dentro de nuestro plan de responsabilidad social, sino incluso como un servicio, un valor agregado que ofrecemos a nuestros clientes. ¿Cómo está SET en Latinoamérica en este momento? SET en Latinoamérica realmente sigue creciendo. Por suerte, Latinoamérica ha sido un mercado que se ha desarrollado de manera satisfactoria para la marca. Eventualmente, Venezuela quizás ha tenido sus traspíes en algún momento. Se cerramos el año 2014 con un resultado muy positivo, creciendo un 10% del mercado internacional. Y esto realmente nos da aire y fuerza para poder seguir creciendo y apostando en Venezuela con todo el apoyo de la marca en la región. Muchas gracias, Renato. Y bienvenido siempre a Código Abierto. Alejandro, bienvenido a Código Abierto. Fíjate, en este momento ya el comercio electrónico no es nada nuevo en Latinoamérica. Ya tenemos 15, 20 años con tiendas propias. Ahora, primera cosa, el internauta latinoamericano está preparado para el comercio electrónico. Sí, yo creo que cada vez más. Antes que nada, un saludo a todos los escuches y gracias por la entrevista. Yo creo que cada vez más la gente se va acostumbrando y entiende las bondades del comercio electrónico. Todavía no estamos en niveles de países como Estados Unidos y Europa. Para que tengan una idea, en Estados Unidos el porcentaje de comercio electrónico, el porcentaje del comercio retail está en un 10%. En Europa es mayor, en Europa es como un 14%, en el número que estamos menos en el 2%. O sea que todavía falta mucho. Te queda mucho campo y todavía falta mucho por crecer, por penetrar. Una de las causas, pensamos nosotros, que es porque no había una oferta lo suficientemente confiable. No había un modelo de comercio electrónico puro, tradicional. Sí, no había un modelo de negocio muy grande que funciona más como anuncios clasificados, que son los que no generan la confianza para que la gente se atreviera un poco a comprar. Pero mira, yo creo que la demanda existe. O sea, de las personas no es un tema cultural que la gente quiere gustar menos que en otros países. No, es un tema, pienso yo, que de oferta más que de demanda. ¿Cuál es el foco, digamos, que es lo que está vendiéndose mejor en líneos? En productos. En productos, sí. Sí, los productos reyes siempre son las tecnologías, las más buscadas. Principalmente celulares, tabletas, laptops, televisiones. Pero también productos de moda, donde los zapatos son los reyes siempre. Y los accesorios, más que camisas o pantalones, donde la gente siempre quiere probárselos. Pero los zapatos la gente siempre conoce su talla ya, entonces se atreve más. Y también accesorios, lentes, arcillos, pulseritas, bromas de esto. Los productos del hogar también son muy buscados por las amas de casa, en donde están tantos productos para los cuartos, lencería, toallas, almohadas y también productos de cocina. Exacto. Ustedes han hecho énfasis, al menos en Dinio Venezuela, sobre venta, por ejemplo, con una transnacional importante en la que tiene una alianza, de productos de consumo masivo, jabón, champú. ¿Ha funcionado? Sí, claro. Una de las categorías es cuidado personal, salud y belleza. Y estos productos son muy buscados. O sea, la gente simplifica sus compras y se evita la idea de automercado programando esas compras directamente. En el caso concreto de Venezuela, ya que es muy específico y muy diferente al resto de los otros países donde Dinio opera, está el caso de algunos productos regulados, que son mucho más demandados, por supuesto. Y bueno, y ahí tenemos una alianza con las grandes empresas, no sé si las puedo nombrar, Procter & Gamble, estamos en Uncolgate y otras, donde vendemos productos regulados de ellos y ellos nos prefieren como un canal porque es mucho más controlado. Es mucho poder saber cuántas unidades está comprando cada persona, a dónde están yendo esos productos, que en comercio tradicional. Cuando ellos entregan a una bodega esos productos, hasta ahí llega la información que pueden tener. En cambio, un portal como Linio.com puede suministrar toda la información de inteligencia para saber dónde están llegando esos productos. Bueno, digamos que el inversor principal de Linio es Rocket Capital Internet, que tiene otros productos en Latinoamérica. ¿Cómo es la visión de Rocket para Latinoamérica? ¿Cómo la ven? Mira, están apostando bastante. Y ellos hicieron cursos en el mercado emergente en el año 2010, en sureste de Asia, en África, en Medio Oriente y en Latinoamérica. Y tenemos ya presencia básicamente en toda la región, desde México hasta Argentina, pasando por todos los países. El modelo específico de Linio, estamos en muchos países, excluyendo Brasil, porque ya había un jugador posicionado muy fuerte. Pero también tenemos tiendas especializadas en moda, que es la tienda La Fiti, que no está en Venezuela. Tenemos también productos para pedir comida a domicilio, Hello Food, que tampoco está en Venezuela. Y tenemos también Easy Taxi, que es un producto bandera, que es nuestra empresa hermana, que también está en Venezuela, donde ha tenido mucho éxito, no solo en Caracas, donde ha tenido más éxito, ha sido Maracaibo, sorprendentemente. Y en Valencia, donde acaban de comentar sus operaciones. Si tú tuvieras que darle tres reglas de oro, quizás cinco, si no eres pichirre, al consumidor, para que crea en el comercio electrónico, ¿qué reglas de oro le diría? ¿Qué no debería ser y qué debería ser? Bueno, lo primero, mucho celo con la información bancaria y tarjeta de crédito en su cuenta. Eso es lo primero. Segundo, traten de utilizar redes seguras cuando están comprando por internet. Y lo más importante es que compren en portales que sean responsables por el dinero que usted deposita. Y a eso tiene que cuidarse la persona. Estos portales que son un anuncio clasificado, es un buen negocio válido. Son muy buenas, pero hay que tener cuidado. Hay que cuidarse la reputación del proveedor, etc. Idealmente, y a mí me gusta venderlo, no porque sea el negocio, sino porque realmente lo creo, compren en portales donde los productos son administradores directamente por ellos, como el niño.com, porque ahí en el niño.com no hay posibilidad. Es imposible que a un cliente le hagan fraude. Imposible. No hay forma. Porque el dinero siempre va al niño.com, no a un tercero. Y en cuanto a la confiabilidad del despacho, ¿están preparadas nuestras redes, nuestros couriers latinoamericanos? ¿Son confiables? Una de las sorpresas positivas que yo he tenido en este negocio ha sido el buen funcionamiento de los couriers, que es mucho mejor que lo que la gente piensa. Nosotros tenemos unos números y el 80% de los productos que salen de nuestro almacén llegan en menos de 24 horas al destino final. El 95% menos de 48 horas. Y solamente un 5% tarda más de tres días hábiles en llegar. Y usualmente no es culpa del courier, sino culpa del usuario, que a lo mejor no puso la dirección bien, que a lo mejor le tocaron la puerta en su casa y no estuvo, cosas por el estilo. También nosotros nos tratamos de brindarnos ese aspecto, por temas de robo, y toda una mercancía que se envía por nosotros va asegurada. Y ese es un costo que ya está incluido en el precio que las personas pagan en nuestro portal. Muchas gracias, Alejandro. Un placer tenerte ahora en Coigo Abierto. Y hasta aquí este extra de Código Abierto. Recuerden, pueden seguirnos a través de arroba fmonroy, arroba código abierto para sus preguntas, muy importantes para nuestro programa. También pueden vernos a través de youtube.com barra código abierto ve, visitar nuestra página, www.codigoabierto.com.ve y no dejen de escucharnos de lunes a viernes a las 8 de la mañana, 12 del mediodía y 7 de la noche a través de la señal de Planeta 105.3 FM en Caracas. Y pronto, ya ustedes saben, pronto estaremos al aire en Televisión Nacional e Internacional. Hasta la próxima. Bienvenidos al código abierto número 3. En este programa, por supuesto, estamos aquí desde el parque extremo de Chacao. El iOS que tengo actualmente sigue siendo mi iPhone 5, que el mes que viene va a cumplir dos años, convirtiéndose quizás... Bienvenidos al código abierto número 3.